Un hecho histórico para la sociedad artiguense tendrá lugar en el Juzgado de Paz este jueves. Se trata del primer enlace matrimonial igualitario entre dos hombres. Pablo Sodo y José Pedro Curbelo realizarán su sueño tras 13 años juntos. Ambos contaron su historia en exclusivo ante Artigas Televisión. Mi familia, desde hace muchos años, amistades acá en Artigas. Y bueno, a partir de mi niñez, todos los años Artigas. Y bueno, fue un lugar que realmente fue mi niñez, mi adolescencia, el ser adulto. Y un lugar para mí, excelente, lindo, con la gente linda, clima, todo lindo realmente. Y por eso, de una forma u otra, escogemos también aquí a Artigas para casarnos. Es diferente la visión de la gente, según como planteas esa calidez aquí en Artigas. Digo en torno al tema discriminación. Bueno, nosotros, gracias a Dios, en ese sentido, nunca ha existido la discriminación, todo lo contrario. Muchos amigos, mucha gente. Y acá en Artigas también es así igual, también. Creo que más aún todavía. Las personas no tienen esos preconceptos, ningún preconcepto. Todo lo contrario, nos sentimos cómodos en casa. No somos bichos raros para nadie, es todo lo contrario. ¿Cuántos años juntos? Que eso también lleva a que, bueno, el producto se va a dar el jueves en el junio. Claro, el 4 de marzo yo cumplí 53 años y un 4 de marzo nos conocimos y hace 13 años que estamos conviviendo juntos. Tiempos difíciles, por cierto, hasta que se llegue a probar esto. No, totalmente, pero igualmente, digo, toda la gente de alrededor nuestro siempre aceptó, siempre estuvieron en conjunto con nosotros, en las buenas y en las malas, como todos, como todos. Pero bárbaro, bárbaro, pasando maravilloso. Y ahora concretando esto, mucho más aún todavía, ¿no? Porque realmente este gobierno, de la adelantada, nos permite algo que tal vez las parejas del mismo sexo nunca lo soñamos, de poder tener la unión delante de la ley, ¿no? Delante de la ley. ¿Cuánto tiempo llevaron para tomar la decisión? Bueno, nos casamos. Fue enseguida, enseguida porque nosotros ya habíamos hecho los papeles por intermedio de escribanos sobre el concubinato. Y cuando sale la ley, lo más pronto posible, ya. Ya, lo más pronto posible. Bueno, como decías, se concreta un sueño prácticamente. ¿Y cómo queda eso en tu cabeza en particular, el tema de esos términos que son aún muy discutidos y son bastante polémicos? Hay gente, si bien ya es una ley, se acepta, pero hay gente que, bueno, que lo rechaza de alguna forma. Bueno, en realidad, los términos, lo que es personal, importa poco. Lo que importa es la ley en sí, lo que significa, lo que implica para la población gay, para la población en general, para volver a ser un país de nuevo, de avanzada, como fuimos en una época. Después, lo que es término, importa poco. Mucho revuelo causó, como han vivido todos estos días, a partir, bueno, nosotros conocimos esto a través de los propios edictos. ¿Estaba un poco reservado? Sí, en realidad, nosotros, que residimos un poco más en Montevideo y un poco menos acá, pero entre los dos lados, pensábamos irnos medio a un lugar tranquilito y hacerlo medio íntimo, cosa que no pudo hacer, porque llegó y, pero bueno, bien, bien, contentos. ¿Sabían que eran los primeros acá? No, pensábamos que no. Sí, pensábamos que no. A veces en eso se basaba un poco la tranquilidad. Por eso mismo, por eso mismo. Y está, y fue una sorpresa y está, linda, sorpresa linda. Y ahora, de futuro, ¿qué se piensa? Porque ya está previsto el tema de, bueno, de la tenencia o de la adopción de niños. ¿Cómo piensan eso ustedes? Bueno, nosotros, este, no está dentro de nuestro proyecto adoptar, quizás si la ley hubiese salido antes, si hubiésemos tenido menos edad, quizás sí, o quizás aparezca dentro de un tiempo la opción. No está, no está proyectado, este, pero, además, nosotros tenemos una familia religiosa muy grande, somos sacerdotes africanistas y tenemos 100 hijos, así que, y nietos, y, o sea que, por lo tanto, la familia, lo que significa la contención familiar está, está. Ahora que me hablas justamente del tema religioso, ¿cómo está eso también en cuanto a la materia de la unión de personas? Bueno, este, en nuestra religión, que es más abierta que las religiones tradicionales, acepta, permite la unión. Es una religión con una carga espiritual o espírita muy importante, por lo tanto, no va al tema sexual, sino al tema espiritual. Los espíritus no están tan arraigados a lo sexual, entonces, este, es una religión que siempre permitió eso y posiblemente esta ley se esté dando más en la población que pertenece a la religión africanista. Bueno, se concreta todo esto el jueves, ¿mucha ansiedad? Sí, 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 bastante ansiedad, este, mucho, mucho proyecto, no vamos a decir a dónde vamos a la luna de miel, porque si no, capaz que hizo un revuelo a donde lleguemos, así que, este, pero, sí, 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 lindo, lindo. Además, es una ciudad que amamos, nos encanta la gente y, este, y realmente estamos muy, muy contentos. Sí, seguramente, bueno, van a haber festejos también mañana, ¿cómo...? Va a haber un almuerzo con todos los invitados que vienen bastante de Montevideo y que hay de aquí también, en un restaurante conocido, no vamos a hacer publicidad, pero, este, está, es un almuerzo. Antes, para terminar, ¿qué mensaje le dejarían, quizá, digo, porque se habla, aquí en el interior, en Artías, quizá hay muchas personas en la misma situación de ustedes y que, bueno, no se animan porque, más allá de lo que ustedes dicen, la calidez del interior, pueblo chico, infierno grande, es la frase que resume. Bueno, en realidad pensamos y esperamos que haya sido la primer piedra para poder arrancar una cadena de acontecimientos que se animen, que está bueno, que es un derecho que tenemos y está bueno hacerlo, hacerlo cumplir, usarlo, utilizarlo, aprovecharlo y que está bueno, que lo hagan porque creo que es ideal para todos. ¿Los medios de comunicación cumplen su parte también? ¿Cómo lo ven eso? Digo, quizá citábamos en Off the Record una novela de la Red Globo, que todavía no la han visto, pero que se trataba el tema del homosexualismo y, bueno, causó sorpresa, distintas sensaciones, por cierto, el beso entre dos de los protagonistas. ¿Cómo lo ven la influencia de los medios en eso? Y creo que los medios tienen y deben, además de todo, ser amplios para que también la sociedad se vaya acostumbrando a algo que siempre existió desde el inicio de la vida directamente, ¿no? Entonces, me parece que los medios son muy importantes en este tipo de situaciones, ¿no? Realmente. Agradecimientos para cerrar la nota y nosotros también. Dos agradecimientos muy importantes. Uno es agradecer a un hombre sabio, un hombre muy inteligente, humano, sencillo. Es el señor Presidente de la República, gracias Pepe. Y otro, la ciudad de Artigas, por su gente que es maravillosa. Somos unos enamorados de la ciudad y creo que cuando nos jubilemos, quizá nos veamos a vivir acá. Bueno, obviamente, muchas gracias por la amabilidad, por el recibimiento y sinceros deseos de felicidades, obviamente. Gracias a ustedes por el respeto al tema. Muchas gracias.